Hola a todos, gracias por ver este video. Mi nombre es Ros Cruz y bueno, básicamente lo que quiero hacer es una recomendación de la experiencia que yo he tenido con un producto que vi que se anunciaba aquí en algunos videos. Bueno, más bien algunas personas lo recomendaban y es el piñalín. Y yo lo vi en algunos videos en el que decían que lo recomendaban para limpiar el intestino y para la buena digestión. Entonces como yo siempre he tenido el intestino lento o perezoso, entonces dije bueno, lo voy a tomar para limpiar mi intestino. Y también decían que te ha ayudado a bajar de peso. Entonces bueno, yo lo compré, lo empecé a tomar, se supone que lo puedes tomar como 30 días. Entonces dije bueno, lo voy a probar a ver que tal me funciona. Aparentemente tiene cosas naturales, bueno dice que es piña, linaza, té verde, té rojo y té blanco. Entonces cuando yo vi los ingredientes dije bueno, son cosas naturales, no creo que me haga ningún daño. Bueno, lo tomé más o menos como por 7 días y lo pensaba temar todo el mes. Pero a los 7 días dije bueno, voy a esperar a ver qué pasa, no qué pasa con mi organismo. Lo que me pasó durante esos 7 días fue que tuve como diarrea. Entonces cuando lo dejé de tomar duré como 3 días, con el intestino parecía que estaba como paralizado. O sea, no sentía ningún movimiento, no sentía ninguna necesidad de ir al baño. Entonces me empecé a preocupar. Me asusté y lo dejé obviamente de tomar. Ya no lo volví a consumir. Y empecé a tomar remedios naturales que son los que normalmente he tomado durante toda mi vida para ayudar a mi intestino a que funcione de la mejor manera. Entonces los remedios que yo tomaba ya no me funcionaban. Entonces duré más o menos como una semana con un problema muy fuerte. Después pues ya me asusté, tuve que ir al doctor, al especialista y al gastroenterólogo. Y bueno, el gastroenterólogo me dijo que este tipo de productos hacen que tu intestino se inflame y de alguna manera se paralice. Entonces tuve que tomar medicina, medicina muy cara, más o menos durante un mes. Este, y pues la verdad es que hasta el momento yo ya sigo tomando otra vez mis remedios que me funcionan bien, naturales. Y ya más o menos he regularizado mi digestión. Sin embargo no es como tan, tan buena. Algo pasó que me afectó. Y bueno, las recomendaciones para las personas que quieran consumirlo, pues tengan mucho cuidado porque sobre todo si tienen intestino perezoso como el mío pues sí puede causarles este, varios trastornos que después van a tener que tener igual que yo con un especialista. Básicamente esta es la información que quiero compartir en este video. Después les voy a compartir cuáles son mis fórmulas que me funcionan mucho mejor para tener una buena digestión. Muchas gracias por ver mi video, soy Ros Cruz y les mando un abrazo.